Además hemos repasado uno de los proyectos que están hoy produciendo un debate público en la isla de Lanzarote que es la soterrar o no, la zona de Playa Onda, entre Playa Onda y la zona industrial, la zona comercial y la zona industrial. La verdad hoy compartimos con el Cabildo que la que más reunía todas esas condiciones, insisto, todas las condiciones, era la alternativa 7, que era construir esa variante a razón de accesibilidad, porque vamos a solucionar los problemas de enlace que hoy existen con los barrios de Argana, tanto la parte alta como la parte baja, resolvemos el enlace que tenemos con la dificultad que hay en este momento con el hospital, con el hospital insular, por tanto estaríamos resolviendo esas dos dificultades que hoy tiene esa vía y estaríamos sacando la vía lógicamente de la carretera actual. Ese estudio que esa zona, que esa vía cuando no se utiliza por el bombón de tráfico que tiene en este momento, que será una vía que lógicamente tendrá que ser competencia del propio Cabildo, será una vía blanda, por tanto se podrá utilizar, que es lo que estamos estudiando ahora, para darle ese proyecto al Cabildo de Lanzarote para que el futuro se pueda construir un gran bulevar en esa zona.